Buenos días, ya estamos listos para salir a Ipiales, la última ciudad de Colombia. Ahí está la Morotí, la estamos preparando a poco. Ahí Bárbara, estamos ya equipados para las inclemencias del tiempo porque está bastante, bastante feo. Más vale prevenir que curar. Bueno señores, muy lindo el alojamiento. Ya estamos en el límite fronterizo entre Colombia y Ecuador. Ya estamos finalizando los trámites migratorio de Banero. Nos estamos despidiendo de la hermosa Colombia y entrando al hermoso Ecuador. Pablo nos saludó y allá a penita se ve a la Morotí. Nos vemos más adelante. Buenos días, hoy ya nos encontramos acá en Tulcán. Estamos en el cementerio de Tulcán. Esto realmente es una belleza. El trabajo que hacen con estos pinos. Es un espectáculo. Las formas que tienen es realmente nunca visto. Cuando pasen por acá, ya saben, a conocer el cementerio de Tulcán. Vamos a mostrarles un poquito más lo que es esta belleza, este tipo de trabajo que hicieron en Pino de Ciprés. De acuerdo a lo que nos dijeron, estos tienen más de 100 años. Y lo vienen manteniendo, cuidando y dándole la forma. Una vista panorámica del cementerio de Tulcán. Una obra de arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!